Y continuamos con el desarrollo de la información y del análisis. Nos vamos a España para dar cuenta del impacto de las elecciones generales en ese país europeo que se llevaron a cabo este fin de semana para elegir a los representantes que deberán conformar el próximo gobierno. Recordamos que España tiene un sistema parlamentario y no presidencialista. Por eso el PP fue el partido más votado, pero no obtiene la mayoría parlamentaria para formar el propio gobierno. Y si bien la extrema derecha cayó electoralmente, el país se encuentra al borde del bloqueo. ¿Qué puede pasar? ¿Cuál es el escenario a esta hora? Se lo vamos a consultar a nuestro especialista amigo, así lo estamos viendo, al doctor Pablo Hueve. Pablo, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, Marina, Pablo, compañeras, compañeros del canal Teleaudi, de la Audiencia Federal. Es un gusto estar en comunicación con cada una y cada uno de ustedes. Bueno, lo decíamos, Pablo, un proceso electoral que ha tenido sus definiciones, pero no está todo definido todavía en España. Así es, Marina. El domingo, luego de una campaña electoral realmente agresiva, me tocó ver los debates. Primero el debate cara a cara entre el presidente Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó, que lo comentamos aquí en esta columna. Y luego el debate entre varios candidatos a donde no estuvo el candidato del PP, Alberto Núñez Feijó. Primero, le cuento que ese señor que estamos viendo en pantalla en este momento es de terror. El líder del partido franquista Vox, que cayó electoralmente, Marina, como usted bien lo planteaba. A ver, ¿por qué se llega a estas elecciones? Usted lo dijo, usted ha hecho la mejor síntesis posible. España, al igual que toda Europa, en realidad es un país parlamentario, lo que significa que el poder está dividido en un jefe de Estado, que es el rey, y un jefe de gobierno, que es el presidente de gobierno. El presidente de gobierno que no es elegido por voto directo, sino por voto indirecto, a través del Congreso de los Diputados. Marina, son 350 diputados. Según la Constitución de España, tiene que haber una mayoría de 176, es decir, más de la mitad, para que en una primera votación quede conformado el gobierno. De lo contrario, Marina, tienen que pasar 48 horas. Está contado con relojes, 48 horas, hasta que se produce el segundo debate y la segunda votación. Allí es mayoría simple, pero hay una pequeña trampa, Marina. Los sí tienen que ser superiores a los no. Lo traduzco. Estaba haciendo los números, Marina, y a pesar de todo lo que puede aparecer, el PSOE no ha hecho una mala elección, Marina. Si yo les recuerdo que en el año 2019 sacaron 120 diputados y ahora sacaron 122, pero claro, en 2019 el Partido Popular sacó 89 diputados y ahora sacó 136, es decir, 47 diputados más. Vox, de 52 diputados cayó a 33. Esto es bueno. Es decir, el anti-inmigración, el anti-extranjero, el anti-igualdad de género ha caído. De todas maneras, podemos pensar que el español hizo, no me gusta decir esto, pero un voto útil diciendo para que voy a votar a Vox, por más que yo sea anti-inmigrante, voy a votar a quien puede ganar, que es el Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, el exlíder de Galicia. Bueno, ¿cómo están los números, Marina? Sumar más Vox más Coalición Canaria nos da 171 votos. No nos alcanza para ganar en primera vuelta. Vamos a la alianza de izquierda. El Partido Socialista Obrero Español más Sumar, que es una agrupación de partidos de izquierda, la Izquierda Unida, Podemos, etcétera, suma, más, Esquerra Republicana de Cataluña, más el Partido Nacionalista Vasco, suman 171. ¿Quién tiene la llave maestra, Marina? La llave maestra la tienen los siete votos de Jusper Cataluña, el partido del exiliado presidente Carles Puigdemont. Carles Puigdemont, cuya captura acaba de pedir nuevamente la justicia española, porque él es eurodiputado, pero está exiliado en Bélgica, y el Tribunal de Garantías de la Unión Europea le acaba de quitar la inmunidad. Por lo tanto, si él se mueve de Bélgica, que no tiene acuerdo de extradición con España, lo van a detener y lo van a mandar a España. ¿Qué dijo Puigdemont? Señor Sánchez, perdón, ¿cómo es la cosa? Ese señor, ese señor Puigdemont, que si no fuera por algún pequeño detalle parecería hermano mellizo mío, le dijo, señor Sánchez, ¿cómo es la cosa? Un día España me pide la captura y el otro día soy imprescindible para formar gobierno. Señor Sánchez, yo le pido dos cosas. Primero, amnistía. Segundo, autodeterminación para Cataluña. Marina, el Partido Socialista Obrero Español no está en condiciones de aceptar ninguna de estas dos cosas. Por varias cuestiones. Porque la amnistía, inclusive, rompería con Esquerra Republicana, porque Esquerra Republicana, ¿qué va a decir? Perdón. Nuestro líder, Oriol Junqueras, se bancó dos años en la cárcel siendo vicepresidente de Puigdemont, mientras Puigdemont se iba a Bélgica. Y ahora ustedes le van a dar la amnistía. No lo aceptamos. Lo segundo, la autodeterminación, que sería lo que pide todo el independentismo, no se puede por varias cuestiones, Marina. Primero, porque la Constitución de España dice que España se basa en la unidad estatal. Es decir, Marina, que ninguna región autonómica puede secesionarse sin un referéndum en el que vote toda España. ¿Qué dicen los catalanes? O sea que los madrileños, los vascos, los valencianos, los gallegos van a decidir por Cataluña. No lo aceptamos. Nosotros exigimos que Cataluña pueda decidir su propio futuro. Ese es el primer tema, Marina. El segundo tema tiene que ver con Malvinas. ¿Por qué los argentinos y las argentinas no aceptamos que los malvinenses puedan decidir por la autodeterminación? Porque la resolución 1514, que es en la que se basan los independentistas catalanes, Marina, habla de pueblo. El concepto de pueblo, jurídicamente hablando, Marina, es un agrupamiento humano preexistente al dominio político. Los catalanes no pueden acreditar que ellos hayan sido un agrupamiento humano sobre el cual la monarquía española los ha subyugado y colonizado. Ellos dicen lo contrario. Ellos dicen que Cataluña era preexistente al Estado español, es decir, a la monarquía entre Castilla y Aragón. ¿Qué contesta Madrid? No, señores. Ustedes pueden haber sido preexistentes, pero ustedes se sometieron voluntariamente por medio de un matrimonio a la monarquía de Aragón. Por lo tanto, ustedes no han sido colonizados. Ustedes se sometieron voluntariamente. Por lo tanto, ustedes no son pueblo, son población. Y por lo tanto, no les corresponde el principio de autodeterminación. Vamos a algo más simple. Si se secesiona de España a Cataluña, no van a entrar a la Unión Europea. ¿Qué es lo que en su momento le dijeron a los escoceses para votar en contra del referéndum, aunque luego los ingleses sacaron a los escoceses de la Unión Europea? De esta manera, Marina, estamos en un punto muerto. Me adelanto una pregunta suya. A ver. Pero entonces, ¿por qué el Partido Popular no podría ganar en segunda votación? Porque Juntsport, Cataluña, con esta capacidad de extorsión que tiene el señor Puigdemont, está dispuesta a votar por el no a cualquiera de las dos investiduras. Por lo tanto, Marina, en primera votación, ninguno llega a 176 sufragios. Y en segunda votación, cualquiera de las dos agrupaciones, la de derecha o la de izquierda, llega a 171, pero la oposición tiene 178. Entonces, los no, Marina, son superiores a los sí. ¿Cuál es el escenario, Marina? Yo veo venir, lamentablemente, que a pesar de lo que ha declarado hoy el presidente Pedro Sánchez, de que él confía en la Constitución y la gobernabilidad de España para que no haya nuevas elecciones, mucho me temo, Marina, que estas elecciones con récord de votantes en un día con un calor extremadamente alto en toda España se van a tener que repetir antes del mes de diciembre. Los españoles van a volver a las urnas. Es lo que pienso. Ojalá, Marina, que me esté equivocando. Por el bien de la democracia española, porque sabe que, porque una repetición de las elecciones daría fuerza a los que en estas elecciones se cayeron, es decir, a los extremistas. Muchísimas gracias, Pablo, por visitarnos. Nos reencontramos el próximo martes. A ustedes. Tengan ustedes una hermosa, muy hermosa semana. Igualmente. Un abrazo.